Ah, ya, 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 ya Ha llegado el momento de decirte lo que pienso Mi corazón ya ni lo siento de tantos golpes tan adentro No me culpes a mí de alejarme de ti Cuando sabes que el culpable no lo encontrarás aquí Lágrimas de cocodrilo, sentimientos de papel Cada vez que yo te miro solo siento un no entender ¿Por qué dices que me quieres? ¿Por qué dices que estarás? En las buenas y en las malas y la espalda basada Quizás sea mi fuego, quizás sea tu hielo Quizás sea el veneno que lleva al infierno Quizás sea tu fuego, quizás sea mi hielo Quizás sea el veneno que lleva al infierno Yo no he cambiado El tiempo se ha encargado de hacer que lo tuyo y mío Parezca un pecado Ahora ando contento con los míos, mejor me siento Muy lejos de ti y la calma yo encuentro Haz caso a los demás sin importarte lo nuestro Sé que más tarde vendrás con agrio remordimiento ¿Por qué dices que me quieres? ¿Por qué dices que estarás? En las buenas y en las malas y la espalda basada Quizás sea mi fuego, quizás sea tu hielo Quizás sea el veneno que lleva al infierno Quizás sea tu fuego, quizás sea mi hielo Quizás sea el veneno que lleva al infierno Quizás sea tu fuego, 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 quizás, quizás Gracias por ver el video.